el que pasa en todos con un nuevo vídeo y esta vez les traigo un blog bueno gente para cobrar en youtube tiene que estar en adsense o en una partner y bueno yo tienen la ciencia así que bueno así es para cobrar tiene que llegar primero a los 100 dólares y te paga los 21 de cada mes el mes anterior o sea ponerle este mes me van a pagar el mes que viene 21 o sea a mí me están pagando el mes anterior bueno dos meses anteriores porque bueno yo no hago 100 dólares en un mes sino que hago 50 en un mes después 50 en otro y ahí llevan los 100 y recién retiro así que bueno el código acá ya está porque ya 21 ya está todo procesado está todo emitido solo tengo que hacer es ir a cobrarlo al western union ya que yo lo cobro por western union no lo cono por cuenta bancaria depende lo que cobras si vas a cobrar en cuenta bancaria o si podrás más o menos poco cobras por western union ahora sí vamos a mostrar bien cómo es esto porque capaz hay gente que no entiende pero bueno ahora les muestro bueno como estamos acá y bueno acá tenemos la plata que plata fe dice 0 dólares pero bueno porque ya está como pagado me entienden como acá aparece 122 vc vamos a darle a ver transacciones y acá como ven dice pago automático automático western union aparece el código que le tengo que mostrar ya y bueno tenemos que hablar y fácil retirarlo normal no así que bueno vamos a ir y vamos a pegar un viajecita hasta acá hasta un pago fácil de vuestra unión no son no podéis ir a todos tiene que ser una especial que tenga plata porque no todos tienen plata para dar o no todos te pagan tiene que ser un western unión como bueno no sé bien cómo llamarlo y 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 gente al final no lo pude retirar ya que lo tiene que retirar papá lo puse a nombre de otra persona pero no me dejaron retirar tampoco porque está a lo fiscal y todo eso está a nombre y papá y tiene que venir a firmar él pero no fui con él porque está quebrado y bueno está quebrado no voy a tener que poder ir pero bueno me dijeron que voy a tener que ir con él así que seguramente voy a tener que ir con él y bueno doble viaje mi amor es bueno vehículos ya acá así que podemos entrar puse todo a nombre de la otra persona ahora con la que estoy ahora que es mayor que es mi amigo así que vamos a ver si ahora sí se puede retirar la puta de la camioneta que no se escuchó nada bueno gente ya estamos acá al fin pero bueno fui a jugar la pelota y mi papá fue a retirar eso con mi amigo y bueno al fin ya estamos acá y acá está el recibo no y es un recibo normal de western union porque cuando te pagan te muestran esto bueno eso era o sea es un es fácil no es nada difícil pero bueno me cuesta es hacerlo no obviamente retirarlo no es difícil pero bueno gente es un vídeo cortito un blog algo así y bueno con estas platas por fin voy a poder comprarme lo que siempre quise que es el micrófono y la web caminio que me falta para escribir acá en youtube creo que luego me falta porque ya para escribir me sirve la computadora así que perfecto y voy a cumplir mi sueño mi bandera no es un sueño es una meta que tengo y tuve hace una banda de comprarme la webcam y el micrófono ya tener la compu para extremar y al fin lo voy a cumplir no lo puede cumplir lo iba a cumplir hace poco pero bueno me robaron el celular y tuve que gastar la plata en el celular y bueno fue una caga porque bueno tuve que gastar la plata que era para la webcam y mi micrófono celular pero bueno ahora ya sí por suerte ya estamos ahora así para para comprar esto y gracias que bueno todavía no compré nada no tengo que ir todo pero bueno eso va a ser el próximo y tengo que contar con contar esa mala suerte no que me pasaron que me robó el celular perdí dinero todo después tengo que hacer un vídeo contando eso en la de nota pero bueno gente ahora sí voy a dejar vivo hasta acá si le gustó por favor dejen su like suscríbanse y bueno así es retirar dinero en youtube y como ven pagan esto a gente de canal pequeño como yo 120 dólares me pagaron por dos meses y bueno esto lo que pagan por un canal pequeño o no sé si llamarlo pequeño o mediano o no sé como ustedes quieran de 40.000 suscriptores hay otro que ganar más otro que ganar menos obviamente yo gane 120 dólares en dos meses y bueno gente yo si no pensé que si me ministran que me ayudó una banda no hubo en el que sí y vaya a darle música a mis últimas publicaciones y ahora sí yo si no ve que no en el siguiente vídeo directo chao bueno gente como este y están y bueno lo que se quedaron hasta acá tienen la prioridad de mirar que como ven me compré una webcam logitecha ya que bueno la estoy mostrando ahora en el siguiente vídeo la voy a probar y voy a hacer un unboxing todo así que ya saben el vídeo que viene así que estén preparados y bueno ya saben que tengo una webcam lo que se quedaron hasta acá así que quédense hasta los últimos los vídeos guachos para saber las cosas que pasan al final y ahora mi arte de estar en espera me siento en lo que hago todo una fiera que me critiquen todo lo que quieran total lo que hago es de mi manera y hoy ya no pararé si me siento muy bien haciendo lo que sea ser me ser me